Hola chicos y chicas de la casa Snorky mi nombre es Elena y hoy como os dijimos en el vídeo de Luca os vamos a hablar de raya del dragón así que adentro vídeo bueno Elena que otro vídeo más parece que el primero ha tenido éxito le ha gustado a la gente esto de padre e hijo acuérdate que yo soy tu padre no que me ha dicho mi padre no tu padre soy yo vale sí sí vale te acuerdas vale pues aquí estamos chicos y hoy sobre qué vamos a hablar sobre la película raya y el dragón pues venga vamos a hablar sobre raya y el dragón primero no voy a hacer nada de los actores quien ha escrito bueno si el director creo que hizo la de vigilo sabes el director hizo la de vigilo de disney y que el muñequito blanco gordito que es como un globo inflable y después creo que fue escritor de descubriendo los robinson y cosas así así que nada nada más tengo que ahí el compositor que a mí me gusta es james newton james newton horton que ahora me salía es el compositor que es bastante conocido pues bueno Elena explícanos de que va raya y el dragón bueno raya vive en un continente se podría decir si hubo una especie de contenido de una especie que se llama comandra comando entonces dentro de esos dentro de esos cinco tipos o sea es esta vida o sea comando está dividido en cinco regiones en cinco regiones que cuál es su corazón colmillo columna garra y cola y cola muy bien bueno y ya sabiendo eso ponemos un poco a la gente en el contexto en donde esto son como si fuera epopeyas asiáticas que molan mucho y historias asiáticas que molan mucho bueno y de qué valena va de una niña que ella quiere ser como una especie de niño un niño sí sí tipo eso y pues su padre la ayuda que se llama venya o ella le llama va vale entonces hace tiempo comandra se separó el continente se separó porque porque si su y sus hermanos porque los drones vinieron y si su y sus hermanos hicieron algo para pararlo vale concentraron todos los hermanos una bola de cristal para dársela a si su y que si su que ya no se hicieran los drones vale en pocas palabras como anda esta vídeo en cinco regiones como hice mi hija y esas regiones estaban todas felices incontentas y vivían en armonía y felicidad hasta hasta que vinieron los drones qué pasa que los drones los únicos que nos podían parar eran los dragones eran los dragones y en eso estaban los hermanas las los hermanos de si su que eran pengui amba ya gan y como se llamaba el otro y planea o algo así me parecen planes 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 entonces dijeron que la única forma de que para que el mundo cuando sobreviviera sobreviviera a los drones entregar los poder los poderes de cada dragón de cada dragón decisión a como una sola en una especie de entonces si su con esa bola los neutraliza a todos los neutraliza entre comillas si bueno los neutraliza a todos qué pasa que si se desaparece y se queda la bola y esa bola quien la pone a resguardo y por después de que si su después de que si se concentra la bola y desapareciera los drones se fue a mar a fondo hasta hasta donde termina el lago entonces si su desapareció y la época de los dragones desapareció pero quién se hace cargo de esa bola que sujeta que los drones no vuelva la red la región de corazón sí y la región de corazón por quien está comandada que es lo que tú querías decir por venya y raya y venya y raya venya el padre y raya total que hicieron como una especie de pero el padre de comida para que todas las regiones se juntaran porque el padre quería volver a que sea todo comandra exacto porque quería que se juntaran todos que vivíamos que vivamos en armonía como antes entonces raya se hizo una amiga que se llamaba y se llamaba la madre la madre la madre que de dónde es esa amiga de que de colmillo de colmillo y su madre quién es su madre bryana 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 entonces entonces pues raya y la madre se hicieron muy amigas mientras la comida y raya cogió confianza en ella y le enseñó dónde estaba la bola la esférica y por hacer esa confianza por hacer esa o sea por demostrar la confianza y se le enseñó namari la traiciona entonces da una señal a su madre para que vayan a capturar la bola el último resquicio de los dragones pero qué pasa que entre todos la avaricia les ataca a todos y al final la rompen y cada región se lleva un trozo con eso qué pasa porque los drum si los drums y por algo se diferencia es porque los de un cuando más están en la tierra es cuando hay menos entendimiento y menos amabilidad entre todos los seres y las drogas no le gusta el agua y claro no le gusta el agua entonces qué pasa que es como dice mi hija se divide en los cuatro trozos jesús se divide en los cuatro entonces y cada uno tiene un trozo qué pasa que después sigue la película y avanza unos años y vemos ya ahora ya bastante bastante porque vemos ya raya ya mayor que tendrá 12 13 años 12 13 porque si no lo sabéis su padre murió por los drones hay mucha gente que murió por los drones eso es un dato muy importante que muere bueno no 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 es que muera si no se convierte en piedra y se convierten en estatuas de piedra se convierten en estatuas de piedra y su padre la salva diciendo que ella tiene que recuperar que que sea otra vez el mundo entero se juntó otra vez y esto es muy chulo porque vemos que amari no si raya raya que así de raya siempre confió en su va entonces quiere recuperar cumandra y lo primero que hace para recuperar cumanda que es yendo a no tiene que resucitar a alguien así su así su como dijo que si su después de todo eso se fue a donde termina el lago hay muchos hay muchas raíces de donde termina el lago entonces ella toda la vida se ha ido buscando las raíces donde termina el lago hasta que al final lo encuentra sí y cómo es eso pues divertida crees que destacarías tú decisión que es pues que es una buena rana nadadora le gusta nadar y y pues y que confía mucho en sus amigos y siempre que va a alguna región y quiere llevar regalo porque eso demostraba su sufre fiel herida a las fidelidad muy bien a las personas a las personas ella siempre se ella siempre confía en todo el mundo aunque sean malos siempre quiere llevar un regalo etcétera y ahí empieza la historia la historia es que puede rescate de si vemos una cosa que cada vez va cogiendo cada vez va cogiendo de uno en uno a un personaje o aún y de cada región por ejemplo de corazón es ella creado pero vamos a ver de colmillo es una mar y bueno sí pero no mal es una mala de de garra a quien coge de garra de garra coge a night con sus si nadie es un niño pequeñito es una persona ladrona porque esa región se ha convertido en dos ladrones especiales entonces se pone cara sonriente así de pero luego te roba la cartera y te roba todo te roba todavía más tiene tres secuaces que son tres bonitos que le ayudan en todo y se unen a ella porque quieren recuperar porque están en contra de colmillos también están en contra de la que donde es que es de columna es de columna que hay murieron o sea se convirtieron en piedra todos y sólo quedaba él en su región y ton es son unos guerreros grandísimos y que utilizan unas hachas más grandes que ellos la salió pero también según espadas también son y entonces la película va uniendo poco a poco a personas a las personas pero a una persona de cada región para ayudarse entre ellas que eso sí lo que le gusta sí porque eso sí dice que siempre hay que confiar en las personas en las personas y van entonces raya va reuniendo poco a poco a la vez que consigue a la vez que consigue con una persona que va reuniendo los trozos de las plantas los trozos de cristal de laboral de sus y sus y cada vez se pone contenta pero qué pasa llega un momento que sí y raya qué pasa en ese momento pues que quieren que damari se una a ellos porque ella tenía mucho que llamar a anamari y pues le duele que le haya traicionado entonces quiere que según a ellos le da el edad como un colgantito vale que lleva como una bolita de la bolita que era sus y sí que era así su que era así su y pues que se lo devuelve porque quiere que venga con nosotros pero qué pasa que en amar iba y como tiene tanto miedo pues que dispara si su y se la carga y luego si se seca el mar y que pasa que con al morir si se desaparece todo el agua de toda la región y entonces tiene vida libera tiene tiene vía libre el mundo se va haciendo más seco si seco árido que es como las personas las personas se van haciendo más secas más áridas se pegan entre ellos no confían entre ellos o sea es un mundo más áridas entonces al secarse de agua los drum vuelven a salir y qué pasa que hay una pelea tarde porque ahora ya no hay agua o sea pero hay una pelea total hay una pelea total entre en amar y y raya hasta que bailan con el combate en colmillo pero hasta que raya se da cuenta y que la ha cegado la ha cegado el querer vengar la muerte si ella siempre quería ver carpegar ella es muy vengadora si es muy vengadora entonces yo sí siempre ha confiado en amar y en el fondo eso sí ha confiado en amar y hay un momento y hay un momento es el momento de la película de la cual es el momento de la película en ese momento cuando raya se da cuenta pues que todos los amigos se han reunido raya se da cuenta que hay que sacrificar que se tienen que sacrificar que es lo que le dice sus y entonces si yo con sus y perdón si eso es lo que dices y su en todo el momento que tienes que confiar en la gente de la confianza volverás a mí de la discuma porque dijo porque desde que le pasó sus y porque sus y fue a columna creo que fue a columna y pues quería ver a el que concentraba y o sea el que mandaba y una abuelita le mandó pero qué pasa que lo ence o sea que le encerró con los drones y luego le pregunto ya no se puede y luego raya le dijo ya no se puede confiar en nadie y si se dice porque vosotros no confiáis en los demás exacto el primer paso lo tienes que dar tú aunque no es para confiar en los demás y en eso en ese momento se da cuenta de esas de esas palabras tan mágicas dichas por sí si su bien llama salida por si su dicha exposición y entonces cada uno deja un trocito de las de la esfera un trocito de la esfera se la va dando anamari sí porque claro en la marina y confía y la primera que confía es raya si en la marina marida un trocito le da su trozo anamari y ella se convierta en estatua de piedra por sí porque ataca los drones y qué pasa que poco a poco todos los personajes se van sacrificando y al final pues vuelve el agua vuelve si su vuelve todos los dragones entonces vuelven los hermanos de sí su vuelven todos los dragones que habían en esa época bueno de todos los dragones fue la vegetación vuelve la concordia vuelve todo barran los todos están subiendo para arriba es una escena súper chula tenéis que ver todas las escenas de dragones de final de ver cómo luchan esos dragones de ver cómo vuelan de ver la magia que tiene cada dragón es impresionante porque aquí si su va adquiriendo cada vez que toca una parte de cristal va adquiriendo un poder de sus hermanos en uno se convierte en una persona normal el otro es por la lluvia la lluvia el otro es dar saltos de dar saltos la suyo es nadar o sea ves una cosa impresionante y por cierto el agua sigue pareciendo real si no lo entiendes el agua y cuando hacen las comidas para que sean reales yo creía que iba a coger un trozo de la comida de ellos o sea porque estaba buenísimo y hablando ya por termina porque la película es una maravilla hay un trasfondo de esta película que siempre se saca en disney y que creo que es muy chulo que es siempre tiene moraleja pero está que moraleja le podemos sacar elena que hableme con propiedad señorita perdón ábreme que calle para siempre a todo ábreme ábreme que bueno que tú tienes que confiar en las personas porque si no luego no van a confiar en ti o sea si no confías en las personas luego menos te van a confiar en ti sabes si yo también sacaría esa misma conclusión que que para que otras personas te ayuden tienes que dar el primer paso tienes que dar el primer paso y con lo mejor no hay algo para algún día diferente equivocas pero bueno pero has confiado en ellas después ellas te confiarán en ti eso y habrá de eso de la unidad pero de la unidad a través de la confianza que da igual de la región que sea si hay confianza el amor vivirá vamos poder ver si elena amor forever corazón citó hoy qué bonito y qué bonito voto a bueno a mí ahí la escena la escena la escena la escena que se reencuentra con el padre a mí la patatita me la hizo ahí hay machacada machacadita porque además el padre llorando raya llorando o sea es una escena súper emotiva es una escena súper motiva así que chicos algo más que decir de esta película lo que también la podéis ver está en disney plus en disney plus y las para displus como lo decimos de plus plus disney más disney más disney más está en disney entonces creo que es una aplicación que tú tienes que pagar cada vez pero que es para apto para todos los públicos no sé si era para apto a todos los públicos o para gente mayor de siete años pero no está todo el público y está hecha por disney y pixar no ésta es de disney que tuvimos el lío ayer es verdad es de disney luca y los tiene varias secciones star pixar disney y más pero se vienen dos entonces la de luca es de pixar y la de raya y el dragón es de disney o sea que ahí estuvimos discutiendo que cuál era una de otra al final que tenía la disney papá pero nada más pero por un pelín tuvimos que sacar el bar para averiguar si yo tengo que sacar el árbol genial o exacto pero es eso y la recomendamos mucho para que la veis en familia está con vuestros novios novios con todo el mundo esta es más emocionante esta es más heroica más más o sea es un poco mulan en ciertos sentidos es un poco mulan por lo de asiáticos y por lo de asiático y las peleas y el dragón y tal y cual pero a mí esta historia me gusta más la veo más es como está muy y son muy fan de la mira de la mare de la mare sobre todo por su look de pero que me encanta el luz de pero por aquí y lo que lleva aquí la oreja claro también por eso el luz de pero y por aquí todo rapaz soy muy fan de luz de la madre y así que chicos no sé qué más contaros que quieres contar algo más no que no sé si haremos otro vídeo más o algo según lo que digáis que nos vamos de vacaciones unos días y que volveremos o no sí y nos despedimos como siempre despides tú o yo tú o yo yo tú tú yo sí tú vale bueno chicos yo yo bueno chicos antes de terminar suscribiros darles a vuestros perros a vuestras abuelas para que se suscriban decir si elena yo queréis que hagamos algún vídeo sobre alguna película que no hayan visto si habéis visto luca y raya cuál os ha gustado más buena pregunta elena buena pregunta o cuál os ha llegado más a la patata con cual los que daríais en pocas palabras con luca o con raya eres eres equipo luca en ese equipo raya yo ya lo tengo clara hasta luca o hashtag raya yo hasta raya yo ya lo digo hashtag luca 1 a ver a ver lo que no hace pues bueno y sin más ya sabe siempre lo que hicimos en nada porque como yo soy equipo y tú light o sea no coincidimos en nada por eso yo soy tu padre tú eres mi hija esa porque nunca coincidimos yo soy tu padre entonces chicos pues nada ya sabe nos despedimos adiós ser buenos pero con maleza o malos pero con malicia con malicia con malicia así que nos vemos chicos hasta luego